¿Qué tal amigos de Mundo Hispánico? Les saluda su meteoróloga Irene Sanz. Continúo bien pendiente al huracán Dorian. Dorian continúa intensificándose y no solamente esto, Dorian va a continuar también ampliándose en su cobertura. ¿Por qué? Porque de manera de que se va moviendo lentamente hacia latitudes mayores, Dorian va a empezar a expandirse también, lo cual incrementa el riesgo inevitablemente para nosotros aquí en la Florida. Noten que el ojo de Dorian está mucho mejor definido durante las últimas horas. Las bandas se definen mejor, el ojo también. Podemos esperar que continúe su transcurso hacia el noroeste. En el boletín de las 2 de la tarde, bueno, Dorian ya está, llegaba a un huracán de categoría mayor, categoría 3. Aquí noten en la última gráfica cómo se torna el símbolo a categoría 3. ¿Por qué? Porque tiene vientos de 115 millas por hora. Señores, esto ya es un huracán de categoría intensa, va a continuar moviéndose hacia el noroeste. Podemos esperar que ya para el domingo aquí hay aguas sumamente cálidas y aunque está el grupo de las islas bahamenses, estas islas son como panquecas, son flaquitas, no hay ningún tipo de interacción que pueda hacer que Dorian pierda intensidad. Más bien, aquí las condiciones están sumamente favorables. Hay mucha gasolina para que Dorian se intensifique, así que continuará intensificándose. Justo antes de tocar la costa este de la Florida, pudiese tener vientos de 140 millas por hora. Hay algunos modelos que indican que Dorian podría ser un huracán categoría 5. Sea así o no, la costa sureste de la Florida, incluyendo un poco más hacia la costa central este de la Florida, pudiese estar lidiando con un huracán categoría 4, que ya es un huracán bastante poderoso y puede ser un huracán catastrófico también. Así que de ahí en adelante, noten, el martes por la madrugada, el martes por la madrugada en la mañana va a estar tocando tierra, posiblemente como un huracán categoría 4 o 5. Una vez que entre, se va a debilitar a un huracán categoría 3 y va a quedarse sobre la porción de la Florida. Ahora, esto es el martes en la mañana, noten el miércoles todavía, está sobre la Florida central. Estamos hablando que va a recorrer alrededor de 200 millas en uno, dos días. Así que va a estar moviéndose muy, muy lento, lo cual incrementa el riesgo de inundaciones hacia toda la porción del interior. Así que si usted piensa que está al interior y está a salvo, sí va a estar en mejores condiciones que la costa, pero también van a tener riesgo de tener muchísimas inundaciones, al igual que vientos, porque el viento todavía va a ser como de categoría 2 o 1 en la ciudad de Orlando. Estamos hablando de vientos de más de 74 millas por hora. Estos son vientos sostenidos con ráfagas mayores también, por un periodo bastante largo, como les decía, dos días, dos días y medio. Así que bien pendientes a esta situación. Si usted tiene amigos que viven en Florida central, en el sur de la Florida, incluso hacia el suroeste de la Florida, avíseles que le haga caso a las autoridades porque ya pronto se van a empezar a emitir avisos y vigilancias para la Florida. Ya es hora de estar casi listos las preparaciones. Los vientos de tormenta tropical van a empezar a sentirse ahora a partir del domingo. Por eso le estamos recomendando a las personas que ya para el sábado terminen todos sus preparativos, para que el domingo ya empiecen a ajustarse, a estar en casa, a estar calmados, a estar en familia, con sus amigos, en un lugar seguro, porque los vientos de tormenta tropical van a comenzar el domingo. Una vez que comiencen los vientos de tormenta tropical, se empeoran las condiciones rápidamente, porque los vientos de por lo menos 39 millas por hora pueden estar haciendo que ramas débiles o incluso el tendido eléctrico se comience a caer. Los vientos van a comenzar, como les decía, el domingo. Las primeras bandas de lluvia también pueden comenzar el lunes y vean cómo el incremento del riesgo de vientos de tormenta tropical ya incrementa prácticamente para toda la Florida. Esto es a lo que me refería, que esa tormenta va a estar expandiéndose, al expandirse los vientos también crecen. Así que para prácticamente toda la Florida, incluso hacia el extremo sur de las Carolinas, pudiesen estar sintiendo vientos de tormenta tropical para este martes o miércoles. ¿Qué podemos esperar? Bueno, que hoy revisen sus planes, ordenen ya las medicinas necesarias, ya el tiempo se está acabando para esto. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un fin de semana, que ya de por sí era un fin de semana feriado, así que ya muchas personas tenían la mentalidad de no estar trabajando este fin de semana. El sábado terminan las preparaciones. Les estoy diciendo todavía para el sábado de la noche, porque es importante que ya el domingo esté todo el mundo en su casa, en los refugios. El domingo y el lunes los vientos incrementan, las condiciones se van a deteriorar rápidamente. El martes y el miércoles vamos a estar en pleno huracán y también existe el riesgo de tener estos tornados a medida de que la tormenta vaya llegando hacia la región de la Florida. Así que vamos a estar bien pendientes al huracán Dorian, como les decía, para hacerle un repaso bien rápido. Va a estar intensificándose, llegando a la Florida el lunes por la noche o el martes en la mañana. Pero eso sí, eso es cuando el ojo llega a la Florida. Noten que viene todo esto antes y por eso es que los vientos se van a comenzar a sentir a partir de este domingo. Si tienen algún tipo de preguntas, no deje de hacérmelas a través de mis redes sociales. Búsqueme como Irene Sanz.